Oh, gran canavita, sueño y con la nieve alrededor La iglesia es mi primera, fiel mensaje da de paz y de puro amor La iglesia es mi primera, fiel mensaje da de paz y de puro amor La iglesia es mi primera, fiel mensaje da de paz y de puro amor Con el propósito de recibir muchos beneficios que nos trae Comuldesa Tengo entendido que su hija estudia en el colegio cooperativo, que también hace parte de la familia Comuldesa Sí, ella también la tengo desde el año pasado en el colegio cooperativo ¿En qué grado está? En transición, entra primero ¿Y por qué quiso meter a su hija en el colegio cooperativo? Porque es un colegio que educa en valores y por todo lo que enseña en el colegio, la formación me gusta mucho Señora Jenny, este año queremos destacar a la familia Comuldesa Así que quiero presentarle a los Exploradores Solidarios Compañeros, cada uno de nosotros se va a presentar a la señora Jenny Arisa Hola señora Jenny Hola señora Jenny Hola señora Jenny, mi nombre es Milton Andrés y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, soy María José y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, mi nombre es Feliz Enriqueta y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, mi nombre es Juan Sebastián y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, mi nombre es Eva y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, mi nombre es Eva y soy Exploradores Solidarios Hola señora Jenny, mi nombre es Stephanie Natalia y soy una Exploradores Solidarios Señora Jenny, ¿qué mensaje le quiere dar a la sociedad de Comuldesa y a nosotros los Exploradores Solidarios? Que sigamos ahorrando en Comuldesa y que para todos una feliz Navidad Ah, listo, muchas gracias 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 Muchas gracias